CESIF ha solicitado al Gobierno de Ayuso que tome medidas en el Hospital del Escorial por la falta de personal. Esta carencia, según el sindicato, impide ofrecer un servicio adecuado a los pacientes. Philip Feinberg. Así es, CESIF a través de una carta se ha dirigido a la Consejería de Sanidad para pedir soluciones en el Hospital del Escorial. Denuncian una falta de número de trabajadores, provocando la imposibilidad de dar el servicio correctamente. Algunos de los ejemplos que manifiesta la carta colaborativa entre CESIF, Comité de Empresas y el Sindicato del Hospital del Escorial son el servicio de radiología y laboratorio, donde solo hay un técnico en el turno de noche, no dando respuesta a las pruebas radiológicas más urgentes. O el caso más señalado, donde la enfermería de la rama de pediatría obliga a una sola profesional a ocuparse simultáneamente de pacientes de 100 años y recién nacidos. Una lista que enumera la falta de servicios que se solapan en profesionales médicos que no dan abasto. César Coré, delegado de CESIF. La escasez de personal obliga a que varios puestos críticos se cubran con una sola persona y por trabajadores sobrecargados que deben asumir múltiples tareas a la vez. Por ejemplo, en urgencias una sola administrativa cubre la admisión de pacientes, de modo que en caso de que falte el servicio queda sin atención de manera inmediata. La persona que en laboratorio hace las analíticas nocturnas, ante cualquier imprevisto, el hospital queda sin que nadie realice las pruebas urgentes. Además, en el turno de noche hay solo dos cerradores para cubrir todo el hospital, incluyendo urgencias y quirófano y la UCI. CESIF y el resto de sindicatos solicitan la dimisión de la dirección hospitalaria aludiendo que es de urgencia tomar medidas inmediatas.